¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr.JFootballandFan. Bueno, pues evidentemente le tenía que hacer otro vídeo al que ha sido, en mi opinión, el segundo mejor jugador del partido por detrás de Thibaut Courtois, que lógicamente ha sido y no ha sido una sorpresa, ¿vale? Era algo que no se esperaba, pero no solo en este partido, sino en los anteriores, pero que definitivamente le ha dado un vuelco completamente a la defensa y en mi opinión creo que ahora mismo tanto Rafa Balán como Sergio Ramos tienen que temer, por supuesto, porque Eder Militao ha sacado hoy buena parte del peligro que ha tenido atenazado al Real Madrid durante todo el encuentro. Militao ha hecho un partido espectacular, súper completo, en mi opinión, creo que lo ha reventado, es decir, en las estadísticas, como ya estáis viendo, creo que ha sido un jugador definitivo que si el Real Madrid no hubiese tenido hoy, en mi opinión, estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente, es decir, hoy el jugador ha salvado lo que no ha estado en los escritos, ha estado súper atento, súper rápido al corte, súper expeditivo, no ha titubeado, lo ha tenido claro, ha sido el líder de la defensa, ha sido prácticamente el jugador que ha hecho trabajo doble porque prácticamente ha tenido que cubrir también a Víctor Chus, que lógicamente se le veía muy nuevo. Y bueno, pues ya lo veis, 10 despejes, los duelos, por ejemplo, ha sido brutal porque ha tenido 11 duelos y ha ganado 9, 7 de tierra, 4 de aire, o sea, absolutamente espectacular, pases exitosos del 83%, balones largos de 7, 3 bien, intentos de regate 1 y le ha salido bien, o sea, hoy la aportación, 88 toques, hoy la aportación de Eder Militao, creo que ha sido absolutamente espectacular y desde luego no puede poner en duda para nada a la familia, a la parroquia, a los fans del Real Madrid, que este jugador desde luego tiene nivel de sobra para estar en el Real Madrid y suplir con todas las garantías a Rafa Varane principalmente y a Sergio Ramos por supuesto también. Así que enhorabuena a Eder Militao, que es una de las pocas o una de las, sí, de las poquísimas en realidad noticias que hemos tenido del encuentro. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, el Dr. J, futbolan fan.